¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Llegar ahí a la gran estación de universidad, que es donde se encuentra el estadio universitario del Volcán, donde siempre nos vemos para salir de viaje con toda la raza que disfruta esto de seguir a Tigres a todos lados. ¡Revisión! ¡Bienvenido a un video más! El día de hoy estamos aquí en el estadio de Laco, un estadio que he visitado bastantes veces, vamos a ver qué tal, un tiro de chivas acá para meternos al repechaje, a la repese, como quien dice. Poder un poco, un estadio que la verdad pues va a ser anfitrión para el mundial. Este, que en lo personal pues como les digo, sí me ha gustado mucho venir y he venido bastantes veces, pues vamos a ver qué onda. ¡Sobres! Hasta los tenis te quitan, te los revisan. Revisiones exhaustivas de la banda. No me quejo de las revisiones, pero a veces se pasan de lanza, güey, los de los tenis, güey. Chequen el solazo que hace, güey. El solazo que hace, güey. ¿Ya? ¡Mambe, güey! De todas estas dos patas de aquí. ¡Mambe, este compa descalzo, güey! ¡Barra brava! ¿Se hace? ¿Está caliente o no? ¡Ja, ja! ¡Ni los chicles! ¡Mambe, güey! Aquí traigo el boleto. ¡Pobre! ¡Sobre la idea! ¡Entrando! Así es, medidas un tanto complicadas wey, chingada madre, eso del que chiquite los tenis siempre me ha cagado, pero bueno son medidas que toma cada estadio, así es esto, entrando. El día es de Guiñac, como ves compare, el juego del día de hoy wey, la salida del tuca, mi compañero ya no puede ni con su alma wey. La salida del mío Más años para atrás. ¡Vamos, Betagüel! ¡Vamos, Betagüel, carajo! ¿Qué onda, carnal? ¿Opinión del partido y de la salida de mi compadre el Tuca? ¡Va, bien, madre! El partido, el partido nos lo llevamos por un gol. ¿Qué opinión? Por un gol. La salida del Tuca, se te va a quedar. Ganen, pierdan, queden campeones o no, y hace un ciclo que se tiene que cerrar sanamente, ¿no? Ojalá y se lleve la copa del señor para que quede como mejor. ¡Vamos, Malón! Opinión de mi compadre Samuel, ¿qué onda? Partido de hoy, salida de Tuca. Partido bravo, pero este Tigre se ha caracterizado por saber sacar adelante este tipo de partidos. Yo creo que vamos a ganar y vamos a estar motivados a la liguilla. La salida de Tuca, creo que sigue siendo en un tiempo oportuno para que se vaya por la puerta grande que merece. Con los aplausos y el reconocimiento de la gente. Y ojalá que se vaya con todos estos títulos, ¿no? ¡Mamalón! Palabras del buen Samuel. Reyes. Pues ahí estábamos nosotros ubicados en ese lugar donde siempre está la visita, donde no están las butacas. Pero nos habló la gente de seguridad si podemos hacerles el favor de movernos porque debíamos estar en otro lado donde hubiera butacas. Y pues nos cambiamos sin problema. Lo hicimos rápido, sin andar haciendo pleitos ni nada. Simplemente para poder agilizar todo el proceso. Pero pues al igual y estuvo bien. Separados por este pedo es el que separa una butaca de otra. Esta es una butaca y aquí otra. Aquí otra igual. Se van separando. Y algo que es bien cierto que estaba viendo aquí en lo que llegamos que nos están dando de zona. Es que tenemos más protocolos de aquí. La misma gente de la barra, güey, nos ponen más protocolos para llevar a cabo. Nos quitan los tenis, güey. Nos revisan de cabo a rabo. Nos cambian de zona, güey. Los baños, siempre importante ver qué rollo. Cerrados unos, otros no. Sobres. Baños, decentes. Pues sí se hace. Baños grandes. Y aquí te prohíben cuál sí y cuál no. Pero el pedo es que no dice cuál es de hombre y cuál es de mujeres. No te dice. Aquí afuera te pasas graveado y los dos están iguales. Ese es el único pedo. Echando Chever en el baño, chicas. No hay de otra porque no te deja de pasar con Chever que nada. Sí. Ya volveremos a contigo. Ya estaremos de corazón. Esa chichada que te quiere ver campeón. No me importa lo que digas. No te digas lo demás. Yo te sigo a todas partes y nada te quiero más. Dime, mi buen amigo. Esta campaña volveremos a contigo. ¡Olé, olé, 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 olé! Y a ver. ¡Olé, olé, olé, olé! Mi Dios querido, nunca te olvides Que esta es tu hinchada, que siempre te vale Vamos a verte, mis amigos, y esta pasión, porque ser, que siempre estarás en mi corazón. ¡Gloria y mi pasión! Hoy estamos unidos contigo, y no, porque ser, que siempre estarás en mi corazón. ¡Te vengo a alentar! ¡Ale, negro! ¡Ale, negro! Dicen, el negro sucio, soy de Sanico. ¡Nuevos, que ganamos! ¡Gloria y mi pasión! 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 ¡Es medio tiempo que andamos, tranquilón! Déjame sacar el asunto o corre y vamos. Está chida, el techo se me hace chido. Siempre me ha gustado su estructura del techo del estadio. Mamalo a nada. Cansado oficial, cansado. Ya cansado. Un poco, todo el día jalando. Para que pare. Acá está la selfie. Mira nomás. Selfie, selfie, selfie. Yo en el canal de Monterrey. ¿En qué te viniste? Con la familia, el carro. ¿Con la familia, con tus hijas? Mi esposa. ¿Su esposa? Los hijos no pudieron entrar, se quedaron afuera. ¿Por qué no pudieron entrar? Son menores de edad, son 8 años. Ah, no pueden entrar menores de 8 años. Sí. Entonces, usted anda viendo con su familia por el amor al equipo. Así es. ¿Cómo se siente viajar con el equipo a todos lados cuando puede, verdad? Pues, se hace uno más tigre viajando, la verdad. La verdad, se hace uno más tigre. ¿Recomienda el viaje? Junta. Con ganas. Amalón, ¿cómo se llama? Enrique Gómez, servidor. Seguido, chido. Digo a los tigres. Vale, gracias. Pues, todavía no sale el equipo de tigres. Ahí anda espantando después del medio tiempo. Qué raro que no salga. Pues, La Habana se está quejando. Y no vi un poquito gente, también es lo que me estuve fijando. Pensé que sería un poco más de gente. O sea, llenarían de perdido el aforo que tienen. Pero, pues, no. De La Habana, pues, vinieron un poquillos allá de la irreverente. Yo pensé que estaría más copado. Creo que hay más gente de la doble L, güey, aquí. Ya salió el equipo, ahora sí. Sale con el número ocho. Jordan Sierra. Entra con el catorce. Juan Sánchez. Cambio de las chivas. Sale con el número diecinueve. ¡Purata! Entra con el número veintinueve. Eduardo Torres. Confiesa en Purata, Samurai. Sí. Jajaja. Jajaja. Nobel. Ojalá el área. Jajajaja. Jajaja. Jajaja. Yo voy. Vamos a hallar casiien. En la coveredación del西né Van Che aadedre. Jajaja. ¡Listo, profe! ¡Susura, qué emoción! ¡Lle la un nuevo por eso de corazón! ¡Descanto es para canso! ¡Dale! ¡Naleo, qué loco que vengo! ¡Naleo, cantando de corazón! ¡Y el no puedes perder, yo siempre te vengo! Una, dos, tres Pichas tires para su profesión A una, una, una Pichas tires para su profesión A una, una, una Tires, tire, 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 tire Al frente, tires al frente Al frente te quiero ver ¡Vamos! Pues media hora aquí esperando hasta que ya decida la seguridad a sacarnos, ese pedo a veces pasa de visitante a esperar a que sigan a sacarnos, aquí todos ahí haciendo su desmadre y cotorreando a la machín. ¡Vamos! 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 Soy el más campeón de Nuevo León, y ti eres una locura, en la cuna está el canto. No me voy a olvidar, todo lo que yo pasé, el amante de esta hinchada nadie lo puede entender. No me voy a olvidar, no me voy a olvidar, no me voy a olvidar, pero me quedé contigo, ti eres mi pasión. Si yo volveré a nacer, yo te volveré a escoger, y eres un sentimiento que no se puede perder. ¡Muchachos, canten todos! Pues ya, de salida, ya se va la banda. Andamos de salida, ya nos vamos, nos vemos en otro videito, estuvo chido el viaje, vamos a ver que tal nos va a ir con los resultados. ¡Sobres!